hola qué tal queridos amigos los estimados clientes mi nombre es hasta pechini y soy cliente de la compañía mgoldax acá nos encontramos en núnich alemania a vísperas de la conferencia internacional que realiza la compañía anualmente y aquí estoy acompañado por uno de los clientes nuevos daría darío bienvenido muchas gracias gracias a estar bueno darío cuenta un poquito tu historia qué es lo que has visto en el negocio de oro porque empezaste un negocio de oro y bueno a qué dedicas y qué esperas bueno estoy muy feliz la verdad conocido este negocio a inicios de este año anteriormente estaba con un negocio tradicional he entendido el sistema de recomendación de bonificación de la tienda en gold es como cliente me siento muy satisfecho y busco conseguir pues beneficios elevados a través de las el sistema de recomendación estoy muy feliz de haber conocido este sistema y muchas gracias hasta por esta invitación bueno darío una pregunta más qué diferencia hay porque escogiste ya que tienes experiencia expresarial porque este tipo de marketing porque no continúas con un negocio tradicional que es lo que hacías antes bueno la verdad el sistema tradicional ha ido menguando mucho aquí especialmente yo soy de madrid y ha ido menguando mucho la crisis y todo esto he encontrado en el sistema de recomendación basado en el network marketing una fuente de sólida para poder tener ingresos residuales y eso es lo que he estado buscando a lo largo de estos años y finalmente lo he encontrado a través de la compañía en goldex bueno alguna breve recomendación para los nuevos bueno confiar en la empresa la empresa solida estamos en múnich adelante equipo saludos a todos aquí en múnich en alemania en ecuador en todo españa saludos cordiales sí become a client